Hey, bienvenido a mi canal Archu. En este video te explicaré, por qué es desaconsejable descargar audios subliminales de YouTube usando páginas convertidoras de audio. No es recomendable descargar audios subliminales de YouTube por las siguientes razones. Pérdida de calidad de audio, las páginas convertidoras de YouTube AMP3, WAV o cualquier archivo de audio utilizan algoritmos de compresión para extraer el audio de los videos de YouTube y convertirlos a un formato específico. Este proceso de conversión puede provocar una pérdida significativa de calidad de audio. Los algoritmos de compresión utilizados por las páginas convertidoras están diseñados para reducir el tamaño del archivo a costa de la calidad al eliminar datos redundantes o menos perceptibles para el oído humano. Estos algoritmos pueden incluir técnicas como la eliminación de frecuencias de audio menos importantes, la reducción de la resolución del audio. En consecuencia, la degradación del audio podría hacer que las afirmaciones desaparezcan completamente, comprometiendo así la efectividad del audio subliminal. Por lo tanto, el uso de convertidores de YouTube AMP3 para descargar audios subliminales puede no ser adecuado, ya que la calidad del audio resultante puede no ser suficiente para preservar la integridad y la efectividad de las afirmaciones subliminales. Es fundamental preservar la integridad de la estructura del audio y asegurar una adecuada integración de las diferentes capas de audio para garantizar la calidad y la efectividad de los audios subliminales. Cualquier alteración en esta estructura puede comprometer la capacidad del audio para alcanzar tus resultados subliminales de manera efectiva. Si estás considerando la posibilidad de descargar audios subliminales por diversos motivos, es fundamental asegurarte de obtenerlos directamente del autor o creador. Idealmente, busca fuentes que ofrezcan acceso directo al contenido, como a través de plataformas de almacenamiento en la nube, como Google Drive, proporcionadas por el propio autor. Este método garantiza la autenticidad y la integridad del contenido subliminal, evitando así los riesgos asociados con la descarga a través de convertidores de YouTube u otras fuentes no oficiales. Al acceder directamente al contenido del autor, puedes estar seguro de obtener la más alta calidad de audio y preservar la efectividad de los audios subliminales. Espero que hayas encontrado útil esta información. Recuerda que si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda, estoy aquí para ayudarte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.